mi vida en nueva york empieza en los 60 mi padre viene a trabajar a nueva york a trabajar en la feria mundial que era una época de oro aquí los eeuu de flamenco cumplir los seis aquí y claro era una cosa de que el año que viene nos vamos el año que viene nos vamos y era una época que era de oro quisimos volver a españa en una temporada pero cuando fue para allá mis tíos le quitaron la idea todas las cosas un poco chunga por allí y le quitó la idea mi padre se acomoda bastante fácil porque había trabajo y lo que hacía falta en esa época era ganar dinero para mantener una familia y estando al lado de esa vica y le damos el escudero pues estaba a gusto pero para nosotros se hace un poquito difícil que éramos chiquillos porque mi padre no habla de una cultura y de una españa que alrededor nuestro no existe nosotros somos quitanos como era esa vica de mario y tratar de mantener unas raíces gitana en nueva york en esa época cuando uno sale a la calle no hay ningún quitano ni hay nada de la cultura nuestra era un poquito complicado entonces para mi hermana y para mí la hermana que tiene más o menos mi edad tiene dos años menos y para mí se hizo un poco difícil de puerta para afuera pues las zapatillas con converse y hablar en inglés los amiguetes es como casi vivir doble doble vida y ahora entrar a la casa y no se podía hablar en inglés en mi casa mi padre nos mataba si hablábamos en inglés no se podía hablar en inglés había que hablar en español y como ha dicho pucheros potaje más en esa época de la feria mundial estaba aquí la fernanda la venarda estaba alguno de los avisuelas estaba aquí estaba el marote un día sí un día no había fiesta en mi casa estábamos siempre ligados como si estuviese allí en españa realmente en esa época había tablado por ejemplo tú querías ver flamenco podía ir a un local y podría haber flamenco los siete días de la semana desde los días de la semana me acuerdo que para descanse guitarrista mis tíos guitarristas toda la familia guitarrista pero tengo la suerte de criarme alrededor de de sabicas y de mario escudero que eran dos monstruos en esa época de la guitarra flamenca y sabica era compadre de mi padre batizó a mi hermana más chica la mati y estaba todo el día metido en la casa entonces pues era normal de verlo tocar todos los días y preguntarle a ti o cómo va esto cómo va lo otro y me explicaba muchas cosas me enseñó muchas muchísimas cosas yo tocaba desde que desde que tenía siete o ocho años para los 16 años en el verano que tenía vacaciones de la escuela mi padre decide que me iba a meter con el tablado a trabajar con él para para que aprendese a poder tocar para bailar y para cante porque yo tocaba pero no tocaba para cante ni para bailar y a los 16 años me metí a trabajar con él un local que se llamaba el cható madrid era un sitio famosísimo aquí de para flamenco y ahí me tiré con mi padre por todo el verano pero cuatro meses me cogí el rollo para acompañar para cante y para bailar es suficiente para buscarme la vida y ya empecé a trabajar y hasta que ya termine la escuela una vez que termine la escuela ya empecé de ir de turné y empecé a trabajar profesionalmente con la guitarra pues bueno tenemos que entrar ahora a ver si me vi calentando un poquito que tenemos que empezar a trabajar y la guitarra la tengo congelada con el frío que hay a ver si ven en un ratito y echar un ratito a gusto con nosotros y